Y así se baila y se goza con los hermanos Marváez Todo fue casual, un encuentro más Tú estabas con él, yo con mi mujer Tu mirada infiel, me daba a entender El deseo nos iba a perder Te pido valor, oh mi buen señor Tengo que vencer esta tentación Libre ya no es, y tampoco yo Pero el diablo rondaba en los dos Todo pasó entre los dos Sin medida, tu loco amor Entró en mi sangre, sin mentiras Y el hecho aquel, que nos unió Hoy es testigo, de lo fugaz Que fue tu amor, y hoy es olvido Y basta ya, quiero saber Vida mía, si es soledad Lo que tendré, por compañía Confiando en ti, perdí a los míos Y al amigo, por bien o mal Amarte así, fue mi destino Fue mi destino Fue mi destino Y que siga, que siga, que siga la rumba Con los hermanos Narvaez Borracho siempre me verás llegar Borracho de tristeza y de dolor Te quiero, ya no te podré olvidar Amándote perdí mi voluntad Borracho de amor, ese soy yo Borracho que me duele tu querer Yo busco mi consuelo en el alcohol Y tomo porque voy a enloquecer Yo tomo porque me engañan Yo tomo para olvidarte El vino cura las penas Las penas del corazón Yo tomo porque me engañan Yo tomo para olvidarte El vino cura las penas Las penas del corazón Yo tomo porque me engañan Yo tomo porque me engañan Yo tomo para olvidarte El vino cura las penas Las penas del corazón Yo tomo porque me engañan Yo tomo para olvidarte El vino cura las penas Las penas del corazón Y así se baila y se goza Con los hermanos Marváez Goza de Cauca Nariño y Putumayo Yo tomo porque me engañan